Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas y no entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas...